Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la información del heptacampeón mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher y bueno, que como sabemos se ha desmentido la información que situaba a los Schumachers en Mallorca y bueno, las últimas noticias que confirmaban que la familia del heptacampeón mundial de Fórmula 1 se mudaría a la isla de Mallorca han sido desmentidas y se deben a un error de traducción y bueno, como sabemos las últimas noticias son que la familia alemana no va a dejar Suiza, así lo informa la portavoz de la familia Schumacher Sabinkem y dice esto, el hecho es que la familia Schumacher no planea mudarse a Mallorca y bueno, las propias autoridades de Andrax, donde se decía que se mudarían han emitido un comunicado aclarando la situación, señalando que las palabras atribuidas a la alcaldesa Katia Ruarash han sido mal entendidas y bueno, como dice el comunicado, la alcaldesa de Andrax en una entrevista reciente para la revista Suiza Ilustre confirmó la información ya conocida de que la familia Schumacher compró una casa en Port Andrax sin embargo, no dio ninguna información sobre una posible reubicación de Michael Schumacher y o su familia en nuestro municipio de Andrax de hecho, nuestra alcaldesa no tiene información al respecto eso cita el comunicado y el ayuntamiento ha añadido que desconocen si finalmente la familia Schumacher se va a trasladar o no a la localidad también han asegurado que se prepararán en caso de que decidan cambiar de residencia y bueno, y la declaración concluye así lo único que Ruarash declaró a los periodistas fue que en caso de que la familia decida mudarse aquí estaremos preparados para su llegada en este caso serían tratados como cualquier otro ciudadano de Andrax estas palabras no significan que Michael Schumacher y su familia vayan a mudarse aquí y mucho menos que la alcaldesa o el consel municipal tengan conocimiento de ello con esta comunicación queremos reiterar que estas palabras se dijeron solo en caso de que la familia viniera aquí obviamente en ese caso Michael Schumacher y su familia serían bienvenidos a nuestro municipio y bueno, eso es lo que quería comentar con ustedes y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao